Tú desde la once y once, pero yo desde la diez Que no te quiero ver Tú desde la once y once, pero yo desde la diez Que no te quiero ver Vete con la idea de que fuiste tú Pero en verdad fui yo La que hizo todo pa' que te fueras Vete con la idea de que fuiste tú Pero en verdad fui yo La que hizo todo pa' que te fueras Tú desde la once y once, pero yo desde la diez Que no te quiero ver Tú desde la once y once, pero yo desde la diez Que no te quiero ver Vete con la idea de que fuiste tú Vete con la idea de que fuiste tú Vete con la idea de que fuiste tú